2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, cambia, cambia, tú también OK TV, OK TV, es para mí, es para mí OK TV, OK TV, lo nuevo en 3 edición OK TV, OK TV, OK TV, es para ti, es para mí OK OK TV OK TV OK TV OK TV OK TV OK OK TV OK OK TV OK TV